¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, el Real Madrid debuta en casa en la temporada 2020-2021 de la Liga. Este miércoles 30 de septiembre, los de Zinedine Zidane reciben al equipo de Valladolid en actividad correspondiente a la jornada número 4 de la Liga. Y es que amigos, el conjunto merengue llega a la sexta posición de la tabla con 4 puntos y un juego menos respecto a los líderes. Los blancos cosechan un empate y una victoria. Esta última el pasado fin de semana frente al Betis de Diego Lainez. Por su parte, el equipo de Valladolid registra dos empates y un descalabro en tres cotejos. Un marca que lo deja situado en el lugar número 17 de la clasificación. Y bueno, tratará de sacar los tres puntos frente a los merengues. Los de Castilla y León vienen de empatar un gol contra el Celta del mexicano Néstor Araujo. Cracks, para esta ocasión el Real Madrid es claro favorito para llevarse la victoria. Ya que ante el equipo de Valladolid registra nada más y nada menos que 11 juegos sin perder ante el Valladolid en la Liga. Y esto amigos con un saldo de nuevos triunfos y dos empates. La última derrota del Real Madrid frente al Valladolid fue en el lejano 2008. Y ahora no creo que sea la excepción de que el Real Madrid saque los tres puntos. Cracks, esta es la posible alineación del equipo del Real Madrid ante el Valladolid. En la portería tenemos a Courtois, en la defensa Carvajal, Barame, Ramos, Marcelo. En el mediocampo tenemos a Valarde, Casemiro, Modric, Isco. Y en la delantera tenemos a Vinicius y a Benzema. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 4 de la Liga entre Real Madrid y Valladolid. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports. O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.